Ah, total, güey, que habían actualizado el juego Y que iban a poner un nuevo modo, güey, donde tú vas a poder ganar salas personalizadas, güey Se quedó trabada la cámara Hola, ahí está Un cortocircuito, güey, ya, ya Ahora sí, güey, vámonos, vámonos Vamos a darle con el bate, güey, cual pajarita Haciendo honor a la pajarita, boludos Muerto ese Muerto ese, güey Muerto, güey, perfecto Ahí viene Eres genial, bro, dice Muchas gracias, compa Irás por presentarte aquí al... Con los videos, tío Compa Mínimo porque si no, no va a valer madres, brother Así es esto ahorita En YouTube Muerto ese también, güey Vamos a matarlo con este, güey, porque al chile... ¿Ya me mataron? Ay, no, qué manco Este... Su amigo Shacon Necesita una purga No, ahorita, bueno, sí, güey, a lo mejor sí Pero, pues, ¿qué estamos ya, güey? A lo mejor mañana hago una mini purga Tal vez, güey, yo creo que sí Sí, hay algunos vips, algunos mods que... Que tengo que quitar, pero ya veremos Hoy tenía preparado una hora de fondos musicales de Ratatouille La decepción, hermano A menos que, pues, ya diga, ahora sí ya no tengo ganas de grabar o así Pero, la verdad es que sí, chavos Lo siento, güey Muchas gracias ¿Qué onda, Tadeo, güey? ¿Cómo estás? Pero, pues, la verdad es que sí, güey Es importante eso, güey Ahorita, pues... Vale, buena, güey Uy, buenísima, güey Se lo chingaron bien Delicioso, güey, renal Sabana En EWU también dan un personaje gratis ¿Y por qué los latinoamericanos no, güey? ¿Somos lo que no quiere Free Fire o qué? Ey, Will, por cierto, ya viste que el nuevo video que subí, güey Seguramente no lo vio, güey Porque, pues, le caigo mal al Will, güey No le gusta ver mis videos de YouTube Pero ya subí la partida que grabamos hace mil años, güey Contigo y el power De... Con los colombianos, tío Es el último que subí, güey ¿Qué onda, Neo, güey? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué río? ¿Qué río, güey? Regan, los de Panda regresaron Pero ya no se llaman Panda Sino de cierto Drive ¿A poco, güey? ¿Quién pone Bad Bunny? No mames, güey Mucha gente, güey Yo creo que... La mitad... El 50% de los streams Por lo menos Kyson Request Siempre ponen Bad Bunny, güey Por lo menos la mitad de los directos, güey No siempre, pero... ¿La mitad? ¿Qué ganas de escuchar a Bad Bunny? ¿Qué ganas de escuchar a Bad Bunny? Vamos a llevarnos la MP40 ¡No! ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde está el ratoncín? Tiburoncín Uy, boludo ¿Qué? Pero bueno, ahora sí ya uso silenciador, güey Regresaron, pero sin Pepe El vocalista Sin el vocalista, güey No mames Entonces, ¿qué tienen ya? No, es como si volviera Queen, güey Pero sin el... Sin el vocalista tampoco, güey Sin el Freddie Mercury, güey O como si regresaran... Los Beatles, güey Bueno, esos, güey Eran varios los que cantaban, ¿no? No solamente era uno, güey A ver si no estoy compartiendo la pantalla también, güey Me parece que está bien todo Uy, no mames Tengo el pinche video en 4K a la verga, güey Porque se sentía que se estaba laggeando un poquito del emulador, güey Ahí está Muchas gracias por el follow, Gaby Este... Queen sí toca aún Pero con otro vocal, dice ¿A poco, güey? No mames Oye, recanso 8 placas Dice Nice, güey Perfecto, compa Ya casi, güey Sí se puede, sí se puede, güey Así que echarle vergazos para completarlo, güey Pero sí se puede, güey Yo tengo fe, güey Los únicos sorteos que participo son los de Grefg Los de TheGrefg y los de... Y ya, ahí Solo quedan 2 horas 2 horas y 15 minutos, Tina Para ser exactos Pero pues todavía es algo, todavía es algo, Tina Hay que ponerse a jugar Todos los que estén en el clan aquí, güey Pónganse a jugar, chavos No se preocupen, güey Si no pueden comentar o así, güey Pero... Tenemos que hacer unión, güey La unión hace la fuerza Para completar las placas, güey Las plaquitas del clan Hey, yo tenía una play ¿Me ofende? Ah, sí La que le prestaste a tu primo Para siempre Ya lea, me dice Ana La Biblia ¿Qué pasó, Ana? Ah, ok Osvaldo, güey Venga, boludo Creo que ya eran todos los que están Los que... Los que estaban por aquí, güey Ok, se la rifaron, güey Culata nivel 2 Cargador Botiquines Balas de AR, güey Necesito balas de... De su fusil, güey ¿Qué mochila tengo, güey? Mochila nivel 2 Ok No está tan mal, güey No vamos tan mal Jugaré con Anita Para que las placas sean más rápidas Y luego veo el video Arre, arre, arre Que se arme, que se arme Que se arme Arre, güey Hay que llegar, hay que llegar Ahora sí, güey Estamos cerca, güey Todavía quedan 2 horas Y tenemos las placas Que literalmente... A las que llegamos literalmente La vez pasada, güey Que fueron como... 1200, 1300 Creo que ahorita es lo que llevamos En 2 horas sí podemos hacer 500, güey Yo estoy seguro de que en 2 horas Podemos hacer 500, güey Porque creo que ahorita Pues estamos jugando ¿Cuántos en el clan, güey? ¿O como 8? Si entre todos jugáramos, güey Las 2 horas Sí se puede Sí podemos conseguir esa madre, güey Entonces tienen que jugar ahí, güey ¿Cómo andamos, Oscar, güey? A la verga, güey Es que los inmigrantes Querían regresar Pero vemos que el vocalista Es un solista Ah, o sea que ese güey Los traicionó, güey Ya, pues nada más Era de que me dijeras El vocalista los traicionó Y ya, güey Ahí está, güey Ah, pues está cabrón, güey Pero pues Pero pues que le sigan Echando ganas, güey Yo creo que sí pueden crecer Hello, da ¿Qué pedo, Chema, güey? ¿Cómo estás? ¿Me vas a juntar para entrar al juego? ¿Se suicidó? Uy, ahí hay uno, güey Vale, muerto ese güey A huevo, güey Sigan saliendo bots Por favor La verdad Jugamos mucho todos los días Y lograremos Llegar Dice Ana Lo malo es que Ojalá Ojalá el torneo Fuera semanal O sea que tuvieras una semana Para completarlo Lo malo es que solamente Es un día El miércoles Es el pedo Te dan muy poco tiempo Y como el mi... Y yo sé por qué lo hacen, güey Porque el miércoles Es de los días, güey Donde menos Jugadores debe tener El juego El Free Fire Entonces ellos lo que hacen es Pues hacen un torneo ese día Para que así Pues se fuercen más Los morros, güey La gente que juega Free Fire Pues a conectarse a jugar Porque es el día Que menos actividad tienen En el juego Supongo, güey Porque pues los miércoles Siempre es el día Va la mitad de la semana, güey Todavía falta la otra mitad Estás cansado Tienes que hacer Un chingo de tarea ¿Qué haceres, güey? Y pues Yo creo que es el día Donde menos gente Se ha de conectar, güey Por eso lo hacen El miércoles No más A ver ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo el miércoles? Y no el sábado O algo así, güey Transitas Los de Free Fire Bueno, más bien listillos, güey Le di tres headshots Y no se moría Le lo marcó, güey Sabana Vamos a ir a A rushearle, güey Ahí ya lo Lo tiró, güey Muerto ese Muerto ese, güey Falta uno Nada más, güey ¿Dónde se fue? Vamos a irle con el bate, güey Cual pajarita Haciendo honor A la pajarita, boludos Por cierto, hace rato Andaba jugando con la tina, güey Y eso, güey Andaba jugando con la tina Momos Y ahí con el piti, güey También ¿Dónde andaba el pinche El pitosaurio? ¡Ay, güey! No, el pinche payaso GT Buena, güey GG First win De el día de hoy Nueve plaquitas Para todos, güey Nueve por cuatro Son Eh Treinta y seis Así que Le avanzamos más, güey Nueve por cuatro A huevo GG, compas A huevo Segunda y seis Seguimos más, güey